Hola mi gente, yo estoy aquí porque le quiero contar algo que me está pasando aquí en esta plataforma. Yo me siento acosada por tres hombres aquí en esta plataforma. Mañana les voy a dar el nombre de los tres personajes, mi gente. Estos personajes, la mano de a mí que me acosan. Ellos y también han acosado más personas que ahí están con ellos. Algunas de ellas están con ellos apoyándolos, que eso a mí no me interesa. Simplemente yo quiero hablar de mí. Ellos me están acosando porque dos de ellos, yo estaba en un chat privado. Entonces en ese chat privado ellos escribían destrucciones que estaban haciendo aquí en YouTube y que iban a hacer. Cosa increíble que yo mañana les voy a contar a ustedes alguna cosa de esas. Porque yo por la mañana voy a hacer una diligencia, llevar alguna prueba a un lado que me voy a juntar y Pedro el fuerte va a ir conmigo mañana. Mañana él no trabaja y va a venir para acá, para mi casa y nos vamos a ir temprano a llevar esa prueba, mi gente. Me voy a juntar con una cuanta gente mañana porque le quiero decir que si ustedes mujeres se sienten acosadas, no importa donde sea, hablen, tiren captura, busquen ayuda, no se queden ahí aguantando y aguantando. Tú sabes cuántas personas aquí están acosando a esas personas y no hablan. Hablen mi gente, hagan como yo, yo no les tengo miedo a ellos. Yo te estoy diciendo a ti que yo no te tengo miedo. Hoy me amenazaste. Sigue amenazando, tan bruto que eres. Sigue amenazándome. Entonces lo que pasó fue en ese chat, que les voy a decir una cosita a ustedes. Pasó en ese chat, que eso era como el 28, donde estamos locos. Peor que el 28, prefiero estar en el 28, que en ese chat tan loco, que éramos cuatro que estaban ahí. Entonces en ese chat, mi gente, era destrucción, acabar con gente. Y la idea de ellos es crecer aquí en YouTube y llevarse a todos ustedes para allá, para él monetizar. Porque ese tipo no tiene que caerse muerto, así como ustedes lo ven. Ustedes no lo ven así, como el que nada más es comer, que comer, que comer, que comer, nada más sirve para eso. Pero no sirve para más nada. Yo no sé qué es lo que hace para él, ponerse así con la gente buena de aquí de YouTube. Yo le di mucha oportunidad y a él, pero él sigue hablando de mí, sigue hablando. Cada vez que tengo un like, me acosa y me acosa. Y yo no voy a aguantar eso. Ustedes, mujeres, no aguanten eso. Lo están usando. Piensen bien. Ustedes no están viendo que ellos están creciendo. Y ustedes cada día más para abajo. Llévense de mí, que yo tengo mucho conociendo a Sereno aquí. Desde que yo comencé aquí, en esta plataforma, yo conozco a Sereno. Sereno fue uno de los que me acabaron con mis tres pasos de la Sivaeña. Pero no pudo conmigo. Y sabe que no puede conmigo, con esta monumental. Tú no puedes, papi, déjame decirte. Entonces, ¿tú crees que ahora tú me vas a destruir? Porque tú me amenazas a mí, que tú quieres que yo haga cosas. Yo no voy a hacer lo que usted diga. Yo no voy a dejar de ir donde Rolando, donde Catracho, donde Gio. No voy a dejar de ir para las otras personas que hacen nada. Porque usted no manda el mío. Usted no es esposo mío. Usted no es novio mío. Usted no es nada mío. Déjeme decirle para estarme mandando el mío. ¿Quién es usted? Usted no es nadie. Usted no es mi amigo mío. Déjeme decirle. Yo seguía con usted haciendo amistad. Era para ver si usted cambiaba. Usted me decía a mí, yo no voy a cambiar, yo no voy a cambiar. Te aconsejé mucho, te ayudé mucho, pero no podía más con un loco como usted. No se puede, no se puede. Entonces, tú estás mujer de aquí, con ella, ahí, ahí, ahí. Porque yo sé que muchas de ellas están amenazadas, porque yo he visto pruebas que sí, están amenazadas, muchas de ellas. Pero ¿qué pasa? Que las pobres no quieren hablar. Pero esta que tú estás viendo aquí, está monumental. Sí habla y tú sabes que no te tiene miedo ni a ti, ni a nadie. Pueden meterse todo lo que quieran ahí, de que a defenderlo, pero ustedes saben quién es Sahara. Ustedes saben que ese hombre no sirve. Ustedes saben qué malo que vive en esta plataforma, abusando de las mujeres. Y no eso. Déjenme contarles también algo a ustedes. Si ustedes no me quieren creer, no me, no me crean. Pero yo estoy diciendo mis verdades. Órganos que ellos hacen. Con ustedes mismas que están ahí apoyándolos, ellos cogen alguna cuenta y se meten en su espacio, le ponen nombre, le dejan delay a ustedes mismas, a sus amigas, y se burlan de ustedes. El día es que ustedes le hagan un error así, como hizo una tan error, no me acuerdo el nombre de ella, de verdad. Una persona por ahí que la acabaron y era su mejor amiga, una de ellas, porque esa andaba para todas partes acabando, hasta conmigo, mi gente. Ella acababa hasta conmigo y yo nunca me puse con nadie de esas mujeres. Y ahora anda ella me iría acabando por ahí. Pero ¿qué pasó? Le dije a ella, mi hija, no haga eso, porque tú sabes que ese hombre, de cualquier cosita que tú hagas, tú defendiéndole, hablando así más allá a la otra persona que está contigo y te apoya, te va a hacer la tuya. Mira eso, esa gente está, mira lo que son los tres. Acabando con esa mujer, esa mujer, yo no la voy a tener más aquí en YouTube. Los tres me mandó un mensaje a mí, la pobre, porque sabía que yo era buena, porque yo no soy ninguna mala, no me importa tratar a la gente mal, porque no quiero que me traten a mí tampoco. Aquí en YouTube hay demasiada envidia, no importa si es hombre o mujer. Ustedes lo saben eso, aquí no hay amistades casi así como ustedes creen, que van a estar siempre con ustedes, ¿no? Algunas se van ahí, pero yo aquí sí, algunas personas que son sinceras y buenas, así como él y de aquí, sin alguna más que hay aquí, que sí son buenas personas, pero estas tres ratas que están aquí, que no sirven para nada, nada más están acosando y acosando, pero conmigo no van a poder. Le quería decir a ustedes eso, que por eso, por mucha privada, mi gente, que me estaban amenazando, me tenían así, era, que yo no sabía ni qué hacer, que a mi familia me dijeron, ¿qué te pasa? ¿Qué tú tienes? Porque tú no eres así, oh, David, tú eres demasiado divertido y que si yo qué, yo lo tuve que contar a mi familia, pero gracias a Dios, ¿qué me dijeron ellos? Salte de esa vaina, yo me salí ya hace un tiempecito y todavía siguen con eso, atacándome más cosas en los en vivo, me joden mucho, hacen en vivo para mí, para hablar de mi cuerpo, ¿qué te importa a ti? De mi cuerpo, ¿qué es lo que te pasa a ti con mi cuerpo? Tú nunca vas a poder tener una mujer como yo así, porque usted está demasiado, usted sabe qué, y es un loco, usted no está bien de la mente, usted se imagina usted como una mujer, yo cuento que no tiene mujer, porque usted no puede tener mujer, con usted es así, mire que está, es así que usted, porque todo lo que usted escribía ahí, eso era para no volverse loco, yo no sé, como esa persona que se quedó ahí con ustedes, está ahí todavía, porque yo no puedo, yo no puedo estar con unos locos como ustedes, ¿cómo ustedes van a ir pan de Rolando a joderlo? Así como lo joden, a ponerlo loco, a su mujer también, fresco viejo, Rolando Dama está ayudando personas aquí, catrachos también, ustedes Dama viven aquí debajo las 24 horas, miren lo que ellos hacen también para que sepan, ellos les preguntan a ustedes, ¿cuándo nacieron ustedes, las fechas de nacimiento? Y tengan mucha cuenta, porque piensen para qué ellos quieren eso, piensen, ya ustedes saben, piensen bien para qué, para después que si se quedan sin canales, después no digan más nada, nada más les estoy diciendo un poquito, entonces tengan mucha cuenta, dejen de estar yendo pan de esa persona, hablar de las demás personas, sin ustedes conocer, ya tú sabes, y a Tata la tienen locos ellos, pero Tata es una mujer fuerte, porque con todo lo que le han hecho ellos a Tata, es para Tata irse de aquí, ¿por qué pasó eso? Porque ella no quiere tener relaciones con ninguno de ellos, porque están locos, locos, ellos por ella, se han vuelto locos, es un anfitzio, una vaina, no la dejan de pensar en ella, dejen esa vaina mi gente, dejen esa señora tranquila, que lo que está haciendo es su cuartito ahí, su super chat, su en vivo, está ya tranquilo ahí, ya no está hablando de ustedes, déjenme en paz, señores, pero esto se va a acabar, yo les quiero decir también a ustedes, mañana, mejor mañana, les quiero contar algo a ustedes que yo voy a hacer, y ustedes me disculpan, porque algunos nombres yo los voy a mencionar, me disculpan y yo, la investigación, ya ustedes saben, ustedes, algunos de los nombres de ustedes van a estar ahí, ya ustedes saben, porque necesito pruebas también, entonces, vamos a seguir mi gente, vamos a ver lo que va a pasar en esta plataforma, porque yo no te tengo miedo, te estoy diciendo a ti, coge tu lado, deja de estar hablando de mí, yo no estoy hablando de usted, y todo lo que hace Pedro, él que lo hace, así como usted, hace todo su mala, de que yo le decía que dejara de hacer eso, yo te mandaba a hacer tus amandades, a meterte a la, a decir a la persona de todo de su cuerpo, y abusar de esa persona psicológicamente, que hasta muchas se han ido por ti, yo no, yo no soy así, yo soy demasiado fuerte, yo salí a mi papá y a mi mamá juntos, porque si tú no lo conoces, no lo quieras conocer, ya tú sabes, entonces, te digo, señor, a usted, le digo, usted está demasiado viejo para hacer esto, aquí te digo una cosa, yo pensaba que usted era un jovencito, un muchachito de 22 años por ahí, que era que estaba haciendo travesuras aquí, de esos jóvenes, pero después que yo vi que usted tiene 46 años, señor, y los otros viejos también, que ni se sabe cuánto años tiene, es más chiquitico, oiga, yo pensaba que eran unos muchachitos jovencitos acabando aquí en YouTube, travieso, pero después que yo vi estas cosas tan grandotas, un viejo así, tan viejo, acabando con gente aquí en esta plataforma sin tener oficio, porque no tiene oficio, ese hombre no hace nada, ese hombre quiere monetizar porque necesita, necesita dinero, no tenía ni para pagar el sling ya, y tuvieron que juntar y se le daría los 30 dólares a él, para él poder pagarlo, ese hombre, entonces, ustedes, ese hombre lo está usando a ustedes, cuando le hagan una cosita así, él lo va a dejar, yo se lo estoy diciendo, yo lo conozco muy bien de hace muchos años a él, se lo estoy diciendo yo que pasé por eso, yo fui demasiada buena con él, y mira lo que me hizo, me está cosando ahora, son tres que me están cosando, hoy ya yo saqué más pruebas, mi gente bella, ya ustedes saben, los quiero mucho, bendiciones, que Dios me los bendiga, y vamos para adelante, mi gente, a ver lo que va a pasar, ya ustedes saben.